Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León Ratón 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 Hormiga Hormiga Oso Gato Perro Vaca Vaca Caballo León León Ratón Ratón Cerdo 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 Perrito 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 Conejo 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso 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 Flor 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 Cerdo 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 Perrito Perrito Conejo 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta Puerta Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Amigo 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 Estudiante. Silla. Silla. Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Pierna. Pierna. Pie. 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 Cara. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Oreja. 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 Boca. 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 Cuello. 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 Comida. 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 Carne de vaca. 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 Pie. Pie. Cara. Cara. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Oreja. Oreja. Boca. Boca. Cuello. Cuello. Comida. Comida. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Caramelo. Caramelo. Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. Pez. Pez Pez Mermelada 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 Patata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche 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 Caramelo Caramelo Pollo 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 Huevo 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 Pez Pez Pollo Mermelada 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 T allen T pled Arroz, arroz, azúcar, azúcar, agua, agua, leche, leche, leche. Abierto, abierto, cerrar, cerrar, cerrar. Cerrar, ven, ven, ven. Ver, 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 ver. Escucha, escucha, escucha. Decir. 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 Contar. 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 Estar. 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 estar empezar 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 comienzo 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 abierto abierto cerrar cerrar ven ven ver ver escucha escucha decir decir contar contar estar estar empezar empezar comienzo 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 llamada 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 hacer 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 ayuda 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 Saber 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 Hervir 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 Hornear 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 Freír 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 Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Llamada Llamada Hacer Hacer Ayuda Ayuda Saber Saber Hervir 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 Hornear 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 Freír 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 Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Seguir Caminar 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 Correr 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Nadar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Llorar Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Caminar. Caminar. Correr. Correr. Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. Captura. Nadar. Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. 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 Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. ¡Reunirse! 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 ¡Lavar! 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 ¡Vestir! ¡Volar! ¡Volar! Volar. Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata. 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 Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. Volar. Espere. Espere. Detener. Detener. Morir. Morir. Corbata. Corbata. Vivir. Vivir. Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. Afuera. 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 Muy. 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Después? ¿Después? Otra vez. Otra vez. Por. Por. Abajo. 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 Temprano. Temprano. Ahora. Ahora. Afuera. 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 Muy. Muy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? A A A A A ¿Quién? ¿Quién? Feliz 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 Alegre 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 Agradable 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 Frío 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 Guay 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 Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 A A A A A A A Alegre En En Feliz 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 Alegre 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 Agradable A A A A Alegre 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 A Alegre 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 GRANDE PEQUEÑA 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 LIMPIAR 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 SUCIO 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 SECO 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 MOJADO MOJADO RAPIDO 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 Lento, lento, bueno, 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 malo, malo, malo. Malo, malo, grande, grande, pequeña, pequeña, limpiar. Limpiar, sucio, sucio. Seco, seco. Mojado, mojado. Rápido, rápido. Lento, lento. Bueno, bueno. Bueno. Malo, malo. Difícil. 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 Fácil. 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 Alto. 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 Bajo. 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 Largo. 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 Corto. 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 Antiguo. Antiguo. Antiguo Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Difícil 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 Fácil Fácil Alto Alto Bajo Bajo Largo Largo Corto 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 Antiguo 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 Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Rojo Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 negro negro azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 verde verde rojo rojo amarillo 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 negro negro azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 DEDOS DEL PIE DIENTE 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Pecho Pecho Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedo del pie Dedo del pie Diente Diente Estómago 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 Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo Trabajo Enfermera 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 Dentista Dentista Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre. Padre. Madre. 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 Abuelo. 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 Abuela. 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 Hija, 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 enfermera, enfermera. Dentista, profesor, bombero, bombero, familia. Padre, padre, madre, madre. Abuelo, abuelo, abuela, abuela. Hija, hija, hijo. Hijo, hijo. Hijo, hijo. Tía. 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 Tío. 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 Sobrino. 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 Sobrina. 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 Bolso. 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 Lápiz. 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 Regla. 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 Borrador. 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 Cuaderno. 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 Hijo. Hijo. Tía. 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 Tío. Tío. Toad. Sobrino. 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 Sobrina Bolso Bolso Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 VEGETAL 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 SÁNDUICH SÁNDUICH TÍJERAS TÍJERAS PÉGAMENTO PÉGAMENTO DESAYUNO 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 ALMUERZO ALMUERZO CENA CENAS CENAS COCINA CENAS CENA CERDO CERDO PIMIENTA PIMIENTA VEGETAL VEGETAL SÁNDUICH SÁNDUICH TENEDOR 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 CUTCHILLO 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 PLATO 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 ROPA 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 GORRA 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 SOMBRERO 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 BOTAS 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 CHAQUETA 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 PANTALONES 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 FALDA 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 tenedor tenedor cuchillo cuchillo plato plato ropa ropa gorra gorra sombrero sombrero botas botas chaqueta chaqueta pantalones pantalones falda falda camisa 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 bicicleta 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 Fútbol. Voleibol. 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 Tenis. 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 Estudiar. 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 Llegar. 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 Terminar. 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 Aprender. Punto. 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 Aprender. 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 Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol Fútbol Voleibol Voleibol Tenis Tenis Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar Terminar Punto Punto Aprender Aprender Pedir 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 Responder 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 Ler 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 Hablar 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 Pensar Pensar Pensar, pensar, entender, 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 alabanza. Alabanza, alabanza, descanso, descanso, descanso. Tratar, 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 tratar. Utilizar. 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 Pedir. Pedir. Responder. Responder. Leer. Leer. Hablar. Hablar. Pensar. Pensar. Entender. Entender. Alabanza. Alabanza. Descanso. Descanso. Tratar. 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 Utilizar. Utilizar. Anillo. 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 Cocinar. 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 Beber. Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Cambio 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 Dar Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Disfrutar 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 Pintar 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 Anillo 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 Cocinar Cocinar Beber Beber Comer Comer Necesitar Necesitar Cambio 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 Dar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Disfrutar 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 Pintar Invitación Encontrar Encontrar Jalar 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 Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir Seguir Gritar 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 Sensación 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 Invitación Invitación Encontrar Encontrar Jalar Jalar Empujar Empujar Tomar Tomar Cambiar Cambiar Giro Giro Seguir Gritar Gritar Sensación Sensación Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 sonreír risa dormir 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 sueño 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 comprobar 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 cepillo 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 conducir 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 excusa excusa esperanza esperanza preocupación preocupación sonreír 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 risa 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 dormir 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 sueño sueño comprobar 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 visitar 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 mantener 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 perder 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 regres recoger recoger tic recoger recoger Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Correo 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 mantener, perder, perder, recoger, recoger, poner, poner, pasar, pasar, espectáculo, espectáculo, conjunto, conjunto, correo, correo, movimiento, movimiento, permanecer, 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 otoño, 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 soplo, 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 Soplo Crecer 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 Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Triste. Lo siento. Lo siento. Permanecer. Otoño. Soplo. Crecer. Crecer. Marrón. Marrón. Gris. Gris. Púrpura. Púrpura. Enojado. Enojado. Triste. Triste. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo Solo Hermoso 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 Bonita 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 Feo 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 Clima 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Bonita, bonita, feo, 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 hambriento, 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 completo, 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 costoso, 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 costoso barato, ausente, 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 presente, presente. presente, presente, genial, 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 correcto, 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 redondo, 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 enfermo, 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 hambriento, hambriento, completo, completo, costoso, 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 barato, barato, ausente, 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 presente, presente, excelente, genial, 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 correcto, correcto, redondo, 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 enfermo, 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 enfermos, 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 solo, Solo Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través de A través de A través de A través de Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro Seguro Sediento Sediento Grueso Delgado Delgado Débiles Débiles Fuerte Fuerte Ambos Ambos A través De A través De Alrededor 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 Hacia Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Atrás Ital Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez nunca bastante 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 juntos 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 antes de antes de antes de antes de antes de siempre 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 entre 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 alrededor alrededor hacia atrás hacia atrás detrás detrás tal vez tal vez tal vez nunca nunca bastante 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 juntos 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 antes de antes de antes de siempre 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 entre 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 no 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 no